No a la pólvora, dos personas de 28 y 29 años son los lesionados que van hasta la fecha por manipular pólvora en Tuluá. La Secretaría de Salud recomienda acatar decreto que prohíbe su... Autoridades de Semanas Medias de Seguridad en Huacarí tras hechos violentos del fin de semana. Azo Ruth, desmiente video en redes donde se habla de posible contaminación de frutas por extraña espuma en Canal de Aguas. La CBC investiga. Alcaldía de Tuluá recibió certificación en gestión de calidad. El mandatario local se mostró satisfecho. Hospital Tomás Uribe Uribe realiza Semana de la Salud. Y en deportes comenzaron los juegos deportivos del adulto mayor. Espacios para el fomento del deporte. Este es CNS Noticias. La noticia es que usted quiere ver. Buenas tardes. Bienvenidos a CNS Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven a través de los cable operadores Legón Telecomunicación y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En los barrios Centro y El Limonar, en hechos aislados, se presentaron dos homicidios. Las víctimas, dos hombres de 22 y 23 años. En las últimas horas, en el municipio de Huacaré, se nos presentan dos hechos lamentables. Dos homicidios de dos personas en diferentes barrios. El primer caso, se encontraban en un establecimiento público. Dos sujetos de motocicleta llegan e impactan a una persona de 23 años de edad, conocida como alias El Ñoño. Esta persona es llevada al centro asistencial donde fallece. Alias El Ñoño presenta anotaciones por concierto para delinquir. El segundo caso, eso ocurrió en el barrio El Centro. Una persona de 22 años, igualmente, según la información de la ciudadanía, un sujeto o dos en una motocicleta, llegan e impactan varias oportunidades en vía pública, ocasionándole la muerte ahí mismo. Esta persona era conocida como alias El Diablito. En ese Consejo de Seguridad participó la Administración Municipal, la Fiscalía General de la Nación, Ejército y Policía Nacional. A raíz de esto, la Administración Municipal convoca a un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde estuvimos tratando todos los temas referentes a los fenómenos delincuenciales que se ocurren en este municipio, en especial el homicidio, debido a los últimos hechos. Se llegaron a algunas conclusiones, como una inversión en temas de seguridad, estamos hablando de 10 o hasta 20 millones de pesos en lo que tiene que ver para el pago de recompensas. Una intervención policial por parte de nuestras unidades, por parte del Comando de Policía de Eval, de 20 hombres donde vamos a estar haciendo actividades de prevención, plan tomas de localidades, requisas, actividades coordinadas con tránsito municipal para inmovilizaciones de motos que no presenten la documentación. Se trató el tema también de una restricción de parrillero hombre. Por el momento, en los próximos días saldrá el decreto, donde se podrá desde las 18 horas o 6 de la tarde hasta las 12 o 24 horas, parrillero hombre en el municipio no podrán circular. Además, se realizarán planes de prevención a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Distrito Número 1 de Policía de Uca. Dos personas quemadas con pólvora reportaron las autoridades durante los primeros cuatro días del mes de diciembre en la ciudad de Tuluá. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca, durante los primeros días de diciembre en Tuluá se presentaron dos quemados con pólvora. Todos dos sufrieron en miembros superiores, unos sufrieron en las partes de las manos, el otro en el abdomen. Hubo uno que fue con la manipulación de lo que llaman coloquialmente una zapa y el otro iba pasando por la calle y tuvo como contacto con una culebra, entonces ahí se sufrió las quemaduras. Los lesionados de 28 y 29 años fueron atendidos en centros asistenciales del municipio. Por medio de la Secretaría se están tomando y se está sensibilizando a la gente en la parte central y en las partes sensibles del municipio con el fin de que no se presenten estos hechos tan lamentables. Las medidas que se toman desde la Administración Municipal pretenden prevenir lesionados con pólvora en menores de edad. Es de hacer vital importancia en que puede haber también un tema de manipulación de fósforos por el cual se pueden ver también intoxicados los niños, entonces estamos haciendo énfasis en todo eso para que no se presenten más de estos hechos. Las autoridades recordaron que en la actualidad está vigente el decreto que prohíbe el uso y venta de pólvora en Tuluá. La idea es que no hayan quemados en Tuluá, ni en el Valle del Cauca, por supuesto, ni en Colombia. Mediante un comunicado, la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierra de los municipios de Roldanillo, Toro y la Unión Azorrut expresó a la opinión pública su posición sobre el video que circula en redes sociales donde se pone en duda la calidad de frutas que se comercializan desde estos municipios del norte de nuestro departamento. En este comunicado, los integrantes de Astorrut expresan su malestar por la información que circula en redes sociales en video donde una persona se refiere a la espuma que aparece bajo un puente en la vía de la Unión La Victoria y donde hace referencia a las frutas que se comercializan en la región norte del departamento. Textualmente, el comunicado dice Las frutas producidas dentro del Distrito Rold representan el 12% de la producción frutícola nacional. Es por ello que cualquier información mal o bien intencionada afecta directamente, como la viralizada por cuenta de este video, que puede afectar negativamente el comportamiento del mercado de frutas impactando en la economía de la región norte de Vallecaucana. Queremos dejar en claro que la espuma presente en el canal no se debe al supuesto lavado o a químicos utilizados en los proyectos agrícolas de los productores de la región, toda vez que el mal denominado caño, que es en realidad una estructura hidráulica, no recibe directamente aguas sobrantes o drenadas de los lotes en producción. Es de amplio conocimiento y de vieja data de las autoridades civiles y ambientales dicha problemática que afecta directamente al Distrito de Educación de Tierra RUT, quien ha venido desde el año 2013 liderando la búsqueda de una solución en conjunto con todos los actores involucrados, ayudando a edificar y desarrollar en vez de destruir y atacar la potencialidad agrícola y turística de la región norte de Vallecaucana sin desconocer el problema de contaminación existente. Hacemos un llamado a las autoridades civiles y ambientales del orden local y nacional a tomar cartas reales en el asunto y que en este tema no se quede solo en un revuelo de redes sociales, sino que empecemos a realizar acciones que redunden en una mejor calidad de las aguas de la zona y de un medio ambiente de mejor calidad para el disfrute de todos y para la adecuada producción de alimentos. Por su parte, la CBC informó que funcionarios de la regional BRUT y personal del laboratorio ambiental de la CBC realizan toma de muestras en diferentes sectores del canal interceptor del Distrito de Riego RUT, con el objetivo de identificar las posibles causas de la espuma generada en uno de los puntos del canal el pasado fin de semana. Y esta es una muy buena noticia para la ciudad de Tuluá. La Administración Municipal recibió certificación de calidad, hecho que le permite fortalecer los procesos que actualmente se adelantan en favor de la ciudadanía. El certificado de calidad en el sistema de gestión de la organización, entregado por el director regional de INCONTEA a la Alcaldía de Tuluá, le permite afianzar los procesos que actualmente adelanta la Administración Municipal. Certificar una institución tan compleja como la Alcaldía no es una tarea fácil. Obviamente, la Alcaldía de Tuluá viene con este objetivo desde hace un poco más de 10 años. Sin embargo, hay que resaltar que esta Administración realmente logró ese objetivo y logró esa certificación que venían trabajando hace años, comprometiéndose con formación hacia sus funcionarios. Y pues, indudablemente, esto es algo muy beneficioso para la ciudadanía en general. Lo que permite este tipo de certificaciones es que la Administración se organice por procesos, que los procesos sean mucho más eficientes. La certificación ISO 9001 edición 2015 da más herramientas de control para tomar mejores decisiones frente a los procesos que la Administración Municipal lidere. Claro, hoy lo resaltamos mucho en el momento de entregarle el certificado al alcalde. Indudablemente, certificarse es un gran logro, pero el gran reto está en sostener esa certificación, mejorar ese sistema cada día. Todos estos procesos están basados en la mejora continua. Así que nosotros desde Icontec estaremos visitando a la Alcaldía año tras año para evidenciar que están comprometidos con ese mejoramiento continuo y ante todo en ofrecer cada día un mejor servicio a la ciudadanía de Tuluá. Luego de varios años, la Administración Municipal recibe este certificado de calidad en el sistema de gestión. Y a propósito del tema, con satisfacción, recibió el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, el certificado de gestión de calidad de la Administración Municipal. Así es, seguimos dándole buenas noticias al municipio y a la ciudadanía, sobre todo porque un proceso de certificación como el que ha adelantado la Administración Municipal, en cabeza del Departamento de Planeación Municipal y del Departamento de Calidad, pues lo que permite es garantizar la continuidad y la transparencia de los procesos que se desarrollan en el conjunto de la Administración Pública de nuestro municipio. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, nos sentimos muy orgullosos, además de tener el apoyo no solamente del Icontec, del acompañamiento que nos ha dado en todo este proceso durante estos años, sino también de la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la Administración Municipal que asumieron también este reto y que, por supuesto, llevaron a que el municipio pudiera obtener esta certificación. Es un logro importante para nuestro municipio, es un ejemplo a nivel departamental y a nivel nacional, y es un ejemplo para las demás empresas del sector público y para las empresas del sector privado, sobre todo en nuestro municipio y en la región centro-norte del Valle del Cauca. Que la certificación lo que hace es que nos exige que los procesos deben de ser acorde a los alineamientos en los que se han trabajado y se han trazado para que los procesos sean muchos más estrictos, para que se garanticen condiciones como transparencia, eficiencia, eficacia, todo lo que tiene que ver entonces con el mejoramiento continuo de la función pública. Y nosotros, pues, realmente tenemos un compromiso, lo asumimos desde el primer momento en que entramos a la Administración Municipal y hemos tenido el apoyo formidable de los funcionarios del Departamento de Planeación Municipal del Área de Calidad, que han liderado este proceso y que conjuntamente con las demás dependencias y con la Oficina de Control Interno de Gestión hemos podido sacar adelante esta importante meta, este logro tan importante para nuestro municipio. Bueno, para la Alcaldía de Tuluá, nuestras más sinceras felicitaciones. A continuación, les presentamos la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe. Hola, soy Estefania Alzate Franco, enfermera jefe del Área de Urgencias de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Los invitamos a que conozcan un poco más de cómo funciona nuestro servicio. El proceso de ingreso de nuestros usuarios inicia cuando llegan a nuestra institución. Allí son atendidos por el guarda de seguridad que se encuentra en la entrada. Él es quien direcciona a nuestros pacientes hacia la ventanilla de facturación, donde deben presentar todos sus documentos para posteriormente ser ingresados al sistema. Posterior a esto, van a ser atendidos en el área de triaje donde se clasifica la urgencia y pasar a la consulta médica. Durante la consulta, el médico determina si el paciente requiere de alguna ayuda diagnóstica o de algún apoyo terapéutico. Posterior a esto, cuando ya el médico tiene el reporte de las ayudas diagnósticas y la evolución del paciente después de su apoyo terapéutico, él determina si el paciente debe ser hospitalizado, dejado en observación o referido a alguna de las especialidades que manejamos en nuestra institución. O el paciente podrá ser dado de alta. Cuando el paciente es dado de alta, esta historia clínica se pasa a facturar, el paciente pasa a la sala de espera a que inicie su proceso de facturación como tal. Posterior a ello, se ha entregado su boleta de salida y el paciente podrá salir de nuestra institución. El tiempo de atención en el área de urgencias de nuestra institución puede tardar de dos a tres horas. Es muy importante que ustedes, nuestros usuarios, lo sepan para poder brindar una atención oportuna y de calidad. Somos ESE, Hospital Departamental Tomás Uriuri de Tuluá, volviendo a ser los mejores. Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para Comerciales y ya regresamos con más noticias. Comerciales y ya regresamos con más noticias. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smart Fit Kappa, sostenibilidad en cada fibra. La ESE, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos Veterinarios Profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Servicanes, la casa de su mascota. Yo me llamo Eduard. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espino. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete con brand en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por preferirse en ese noticias. Este jueves serán las elecciones de la Junta Directiva y Revisoría Fiscal de la Cámara de Comercio de Tuluá. Uno de los aspirantes a ser elegido nuevamente es el comerciante Gustavo Muñoz en la lista número 3. Gustavo Muñoz Sá es integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá, comerciante de la distribuidora JM y aspira en estas elecciones de la entidad a repetir en la Junta Directiva. Otra vez sacamos una plancha donde estamos acompañados por amigos empresarios, donde está el señor Néstor Fabio Álvarez, está el señor Jairo Jesús Velásquez, está Cristian, el doctor Félix y el doctor Juan Carlos Paeres y no se me puede olvidar una mujer que tenemos en nuestra lista, María Isabel Pupiales. Este empresario aspira a ser elegido para dar continuidad a las labores que se han realizado en beneficio de los comerciantes de Tuluá y la región. La Cámara de Comercio debe ser de los empresarios y de los comerciantes, por esa razón decidimos sacar de nuevo una lista, hemos hecho un trabajo mancomunado, colegiado con los compañeros que hemos estado en la Junta, en las anteriores juntas y por esa razón decidimos volver a sacarla para completar lo que se ha iniciado y seguir de que la Cámara sea de todos los empresarios. Varios son los programas que se han gestionado al interior de la Cámara de Comercio por parte de este comerciante. Hay programas muy importantes como el de rutas de fortalecimiento, la CRECE, Campo Virtual, las asociaciones, hemos descentralizado la Cámara de Comercio, o sea la Cámara de Comercio, su jurisdicción que lo componen desde Trujillo, Río Frío, Tuluá, Andalucía, Ola Grande, La Paz y La Zarzal, hemos descentralizado y se han hecho convenios con los alcaldes en los cuales hemos estado muy pendientes de trabajar conjuntamente. Su lista está en consideración de los empresarios para que voten por ellos en estas elecciones. Bueno, esta vez las elecciones van a ser por afiliados. Recordemos el problema que hubo anteriormente en la parte de la costa donde se inventaban comerciantes y luego cancelaban esas inscripciones y ganaban esas planchas. Para esta vez entonces ya va a ser solo por afiliados, son 290 afiliados y ahí es donde estamos acudiendo a nuestros amigos, a los empresarios, a los afiliados para que voten por la lista número 3, conformada por empresarios reconocidos, por comerciantes que llevamos tiempo luchando por el gremio y que queremos seguir haciendo el trabajo. Gustavo Muñoz es cabeza de la lista número 3 con Juan Carlos Paeres de la empresa Ventocol. Bueno, un empresario como Gustavo Muñoz es un empresario trabajador, es un empresario que se ha hecho a pulso. Quienes me conocen, yo arranqué maleteando hace 25 años, ya llevo 19 años con Distriora JM, generamos 130 empleos, tenemos una responsabilidad social, no solamente aquí en Tuluá, sino nosotros atendemos los municipios de Andalucía, Bola Grande, Zarzal, Roldanillo, La Paila y todo el centro y norte del Bache. Entonces yo creo que el usted darnos ese voto de confianza, pues se la está dando a un empresario que se ha hecho a pulso, a un empresario en el cual yo vivo es de mi negocio, yo no vivo de la Cámara de Comercio, a mí me gusta participar, es de los gremios, me gusta mucho pensar en el desarrollo de la ciudad, y no solamente de la ciudad de Tuluá, sino de toda la jurisdicción que hace parte de la Cámara de Comercio. Por esta razón le estoy pidiendo a los afiliados que nos den ese voto de confianza para seguir haciendo el trabajo dentro de la Cámara. Gustavo Muñoz espera que los pequeños y medianos empresarios le den su voto de confianza a su lista número 3. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, dio a conocer su opinión por el acto legislativo que avanza en el Congreso para ajustar la distribución de recursos del Sistema General de Regalías. Bueno, básicamente es un acto legislativo que presentaron congresistas, pero pues como es gasto público debe contar con el aval del gobierno, y lo que se busca es disminuir las regalías para los departamentos que no son productores. La ley de regalías y la modificación que se realizó en el 2012 a regalías es la más equitativa que hemos tenido. ¿Por qué? Porque es distribuir los recursos del gobierno nacional o del subsuelo, distribuirlo en los departamentos productores y no productores, dependiendo de las necesidades básicas insatisfechas y del número de habitantes. Ahora lo que pretenden es quitarle recursos a los departamentos no productores para darle a los productores. No estamos en contra de que le den a los productores, pero que no nos quiten a los departamentos que lo que tenemos para poder invertir, para mejorar los indicadores de pobreza, para poder generar desarrollo económico y social, pues sea quitarle los recursos de regalías. Con la iniciativa se busca asignar más presupuestos a los departamentos por la explotación de los recursos naturales, mientras le quita a los no productores. Si nos quitan recursos de regalías, no vamos a tener recursos para inversión social, no vamos a tener recursos para hacer vías, infraestructura deportiva, para la educación, para la salud, y eso nos afectaría en cómo disminuir los niveles de pobreza, cómo mejorar el desarrollo social y económico. Así que sería muy grave y muy desastroso para los departamentos que no producimos regalías, pero que son recursos de la nación que nos están ayudando y apoyando para poder lograr ese desarrollo. La Policía de Turismo realiza campañas de prevención en los centros comerciales de Tuluá sobre seguridad en Navidad. Ponga mucho cuidado. La campaña de la policía se desplaza a los centros comerciales para estar más cerca de la comunidad. Dando recomendaciones en cuanto al tema del uso de la pólvora, que está prohibido el tema del uso de la pólvora aquí en el departamento del Valle del Cauca por decreto departamental y por decreto municipal, dando tips de seguridad en cuanto al consumo de bebidas embriagantes, al tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos realizando campañas en los centros comerciales de la ciudad de Tuluá y se van a desarrollar durante toda la temporada alta de diciembre y vacaciones de enero del próximo año. La acogida de la comunidad frente a esta campaña ha sido positiva. La gente siempre agradece el acercamiento por parte de la institución a través de estas campañas. Es precisamente nuestro eslogan para el mes de diciembre, navidad y vacaciones seguras más cerca al ciudadano. Eso es lo que ha querido la Policía Nacional, el director general de la Policía, pues mediante directivas institucionales busca que la policía sea cada día más cercana al ciudadano. Y la gente pues agradece ese acercamiento, dando ese beneplácito sobre todas estas actividades. Las actividades se ascenderán durante todo el mes de diciembre. Sí, tenemos una programación de todos los sábados en los centros comerciales de la ciudad de Tuluá. Iniciamos en el centro comercial de La Herradura y lo vamos a hacer dentro de los centros comerciales, llevando la oferta institucional. En el tema de turismo, pues hacer la oferta turística del departamento y dar esas recomendaciones en tema de pólvora. Recordar pues de que el Código Nacional de Policía establece unas sanciones para aquellas personas que usen, comercialicen, depositen, en fin, manipulen artefactos pirotécnicos. Entonces, invitar a los ciudadanos para que se abstengan de utilizar estos elementos, porque buscamos que en diciembre tengamos cero quemados en nuestra ciudad. Esta campaña busca controlar y prevenir situaciones que lamentar en esta época decembrina. Muy bien por el tema de la seguridad. Y esta es una noticia que no quisiéramos dar. CNC Noticias expresa su voz de condolencia y solidaridad a nuestro colega Norbey Palacio y a la familia Palacio Medina por el fallecimiento de su hijo Juan Camilo Palacio Medina. E invita a la celebración de una eucaristía por el eterno descanso de su alma el día 6 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del Barrio Las Américas a las 6 de la tarde en el municipio de Tuluá. Y el día viernes 7 de diciembre en la parroquia de San Judas Tadeo a las 3.30 de la tarde, pero en el municipio de Caicedón. Por su asistencia se anticipan los más sinceros agradecimientos. Paz en su tumba. Ahora les presentamos en CNC Noticias la sección El Flash Informativo de la Cámara de Comercio de Tuluá. La Escuela de Policía Simón Bolívar quiere invitar hoy a la comunidad de Tuluá, a sus autoridades, a sus empresarios y todos aquellos que están interesados en la educación, a que conozcan una nueva herramienta tecnológica de innovación que ha diseñado esta, su Escuela de Policía Simón Bolívar, con la intención de ayudar a la educación y a la previsión ciudadana. Se trata de un videojuego que tiene como objetivo fundamental enseñar a nuestros niños el buen comportamiento ciudadano, la educación y la prevención ciudadana y con ello también evitar temas como el consumo de sustancias estupefacientes. Este videojuego es muy interesante porque primero que todo está inspirado en la ciudad de Tuluá. Lo hemos desarrollado pensando en nuestra ciudad y pensando en nuestra comunidad, para que a los niños les sea más familiar el escenario del juego. También en este juego los niños se encuentran dos avatares, los cuales le permiten cumplir una serie de misiones que van enfocados a prevenir, a educar y sobre todo a generar conciencia ciudadana. Es una nueva herramienta de innovación que cambia totalmente el panorama. La Escuela de Policía Simón Bolívar ha querido ponerse al nivel de los niños, llevarles un videojuego interactivo que les permita a ellos, a través del desarrollo de sus competencias psicomotrices, llegar al cumplimiento de metas y entender por qué es importante temas como la denuncia ciudadana, temas como el control ciudadano, temas como la educación y la prevención, en temas tan complejos como riñas, como consumo de sustancias estupefacientes. Los invitamos a que nos acompañen a verlo el día 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el Club Colonial. Muchas gracias por su apoyo. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso espere más noticias. Ya regresamos. BODEGA DEL PAÑAL MONTANA Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Tulueños, se acercan las fiestas del fin de año. El primer evento, la fiesta de las velitas. La historia, que no se repita. El año pasado, 538 colombianos y 60 en el Valle del Cauca, fueron reportados como quemados. Tulua, uno de los municipios más afectados. Que no se repita, que las fiestas de diciembre no se conviertan en tragedia en nuestras familias. A celebrar, pero evitemos que los niños manipulen pólvora o que las personas que estén ingiriendo licor, la manipulen. Si hemos de celebrar con pólvora, contratemos profesionales. A celebrar las fiestas en familia, con la comunidad y evitando accidentes. Atención, atención, quieres trabajar en Colombia o en el extranjero, no te quedes sin tu grupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia Auxiliar en Enfermería, Seguridad Ocupacional, Salud Oral y Mecánica Dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Ele de la mejor! Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorenai. ¿Qué te gusta de Lorenai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Típicos gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días, combos dos por uno. En el moderno horno chef top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas. Menor tiempo de preparación. Sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, la 14, local A22, contiguo a Subway. Regresamos con más noticias. Con el objetivo de contribuir con el medio ambiente y reutilizar los elementos reciclables para esta temporada navideña, la Escuela de Policía Simón Bolívar se adorna con una particular decoración. Veamos. Con tapas, cartón, cidís, vasos, bombillos, entre otros elementos, funcionarios de la Escuela de Policía elevan su creatividad para realizar adornos navideños con los cuales decoran cada espacio de las instalaciones. Sí, nosotros queremos invitar hoy a la comunidad de Tuluá y de los municipios aledaños a que opten por reciclar. El reciclaje es una opción real para poder hacer arreglos, diseños de Navidad a muy bajo costo y que pueden permitirle a usted no solamente ser equilibrado con el medio ambiente, sino también ayudar a que se integre su familia al desarrollar estas actividades con los niños, usando pintura, usando cartones de huevos, botellas, bombillos, vasos desechables, cidís, una serie de cosas, lo que usted crea que le puede permitir hacer volar su imaginación. La idea de Navidad es que los sueños vuelen y en este caso lo que busca la Escuela de Policía de Simón Bolívar es que a través de esta muestra y del esfuerzo que han hecho nuestros profesionales en decorar sus oficinas tengan ustedes la posibilidad de ver diseños, de ver adornos que puedan hacer en sus casas y que sirvan también para integrar a la familia. Con estos elementos se pueden crear adornos como pesebres, árboles, muñecos de nieve, coronas, renos, entre otros. Sí, o sea, en el caso del reciclaje y sobre todo en el caso de los adornos de Navidad lo que se necesita simplemente es la imaginación, el resto correrá por cuenta de sus manos y de los materiales que, por ejemplo, este muñeco de nieve que es hecho con cartones de huevos le pueden dar a usted la oportunidad de tener un adorno barato, un adorno bonito y que le complemente sus actividades de Navidad en casa. Adornos que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Y que se contribuye fuertemente al medio ambiente porque se reutilizan recuerden ustedes que los plásticos de un solo uso, como las botellas, los vasos desechables en Francia 2020 ya estarán prohibidos totalmente igualmente el tema de las bolsas plásticas entonces la lucha contra el plástico no significa solamente acabarlo de el uso normal que se le está dando sino poderlo reusar en cosas que como estas le pueden a usted abaratar mucho los costos navideños y si darle una Navidad muy bonita y muy agradable en sus casas. Creación de adornos navideños que integran a las familias y sin gastar mucho dinero. Bueno, mucha creatividad de la Escuela de Policía Simón Bolívar. El grupo de la Poli Alegría y Diversión del Valle del Cauca se une a la campaña de cero quemados con pólvora en esta Navidad. El grupo Poli Alegría y Diversión de la Sesional de Protección y Servicios Especiales de la Policía del Valle y nos unimos a la campaña de cero personas quemadas con pólvora en esta Navidad. Por una Navidad segura y más cerca al ciudadano el grupo Poli Alegría y Diversión se une a cero niños quemados por pólvora en esta Navidad. Sí señor, muy linda la invitación. Cero quemados en Tuluá, en el Valle del Cauca y en Colombia. Nuevas adecuaciones se realizarán en el Parque Carlos Armiento Lora de Tuluá para beneficiar principalmente a los niños en situación de discapacidad que disfrutan del Parque Rúa. El Parque Carlos Armiento Lora, el más tradicional de los tulueños para la recreación y el sano esparcimiento de la familia, tendrá una nueva cara en el año 2019. Sí, vamos a hacer un cambio muy importante, muy bonito para los niños para el próximo año. Ya se hicieron las gestiones, solo se necesita acomodar las cosas para la actividad que vamos a hacer, que más tarde se la avisaremos, pero ya es un seguro. Y va a servir también como terapia para los niños del Parque Rúa que están aquí, por el Club Rotario también, y atiende a niños especiales, tiene rampas, todos los juegos son especiales para ellos, para los que andan en silla de ruedas, para los que tienen algún retazo y pueden disfrutar también del parque. Este escenario deportivo, turístico y recreativo se convierte en el punto de encuentro por excelencia para la comunidad del centro y norte del Valle. Este parque es un parque que da un programa familiar, deportivo, de tranquilidad, de descanso, de diversión, hay comidas, hay de todo para la unión de la gente y la paz del mundo, la paz de Colombia, para que dejemos de estar haciendo cosas inútiles por nuestra cuenta y vengamos a disfrutar nosotros y hacer deporte, nadar en las piscinas, tirarse por la sequía, conocer a otras personas, leer, jugarse un partido de fútbol, etc. Tenemos de todo para todo. Un lugar que promete traer muchas sorpresas agradables para sus visitantes el próximo año. Muy bien, por el Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá. La Junta de Acción Comunal y Comunidad del Barrio Maracaibo, en conjunto con la Policía Nacional, desarrollaron una jornada de ornato en el parque principal del sector. Con esta jornada se busca que la comunidad ayude a conservar ese espacio, además de generar mayor afluencia en este lugar significativo del barrio Maracaibo. Por el otro lado es como nosotros aquí no presentamos el alumbrado por las partes de atrás, de los barrios, entonces estamos pensando ponerle el alumbrado aquí para el 8 de diciembre, para que también la gente se venga y se anime a venir aquí al barrio y ver cómo lo ponemos de bonito. Desde la Junta de Acción Comunal se le hace un llamado a todas las personas para que contribuyan a conservar este parque. Sí, cuidemos el parque que es una parte del barrio, es la única que tenemos y que aquí pueden venir los muchachos a jugar y a divertirse y tratémonos de conservarlo así, bonito como están. También están en compañía de los comerciantes que tenemos aquí, que ya llevan más de cinco años con nosotros y siempre han tratado de cuidarnos de que no hay gan, ni problema de drogadición, ni mugre aquí en el barrio, porque ellos siempre han tratado los comerciantes de cuidar el parque. Actividad de limpieza y pintura en el parque del barrio Maracaibo. A continuación los indicadores económicos del día en CNS Noticias. El dólar bajó 1.21% y se vende a 3.196 pesos con 15 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 39 centavos. El precio del café bajó 0.42% y se vende en los mercados internacionales a 107 dólares con 35 centavos. La tasa de referencia DTF se mantiene en 4.43 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.17% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.614 pesos con 68 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y al regreso tendremos la información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342, cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Mira tu regalo y ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿Cómo? En Supergiros adelantamos la Navidad porque llega el super regalo esperado por todos. Un espectacular motocicleta cero kilómetros. Envía tus giros y participa por este espectacular regalo. Una hermosísima moto porque adelantamos la Navidad en Supergiros. ¡Participa por envíos de giros del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre! Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 950973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. Se gustó. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el falle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Almacén Todo. Renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad, quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144. Y Feliz Navidad. Les desea Almacén Todo. Megafruber Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis. Por compras mayores a 25 mil pesos. Llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruber Don Regalón. En la calle 28, número 2063. En el centro de Tuluá. Ahora les presentamos la más completa información deportiva. Comenzó una nueva edición de los Juegos Deportivos del Adulto Mayor en Tuluá. Espacios adecuados para el sano esparcimiento y fomentación del deporte en cerca de 48 grupos del adulto mayor. Con un desfile que salió desde el Centro Integral para la Comunidad del Barrio Buenos Aires hasta el Polideportivo del Barrio La Alameda, se dio apertura oficial a los Juegos Deportivos del Adulto Mayor. Estamos en el marco o en el cierre ya del año de tanto actividad física como deportiva en el instituto y era un compromiso con los grupos del adulto mayor realizar su semana de integración deportiva. Es por eso que estamos hoy dándole la inauguración a estos días que vamos a pasar con ella en diferentes escenarios de la ciudad compartiendo y ofreciendo gratos ratos de esparcimiento, actividad física, recreación, baile, rumba, entre otras. Estos espacios para el sano esparcimiento y la fomentación del deporte, según los adultos mayores eran los que hacían falta para integrarse entre comunidades. Sí, claro. Para mí, mejor dicho, es un honor y estoy muy agradecida con todo esto bonito que está pasando para nosotros del adulto mayor. Porque siempre tiene que uno reintegrarse con la familia, con los grupos, con las amigas y todo eso. Es muy bueno. La integración es muy buena. A pesar de que yo estoy enferma y hacía como 20 días no iba al grupo, no venía al grupo, a mí me hacía falta. Es necesario y es muy bueno porque nos reunimos todos los grupos para integrarnos acá. Que el alcalde quiere que todos los grupos nos reunamos. Durante tres días, los adultos mayores de la ciudad vivirán varias competencias deportivas en los escenarios dispuestos por Inder Tuluá. Qué bien por los adultos mayores de la ciudad de Tuluá. El boxeo es una disciplina deportiva que cada día va tomando fuerza en la Villa de Céspedes. Más personas en condición de discapacidad se han vinculado a esta disciplina que requiere de mucha estrategia y precisión. El boxeo tiene grandes beneficios para las personas quienes lo practican, además del aprendizaje tanto deportivo como personal. Bueno, inicialmente yo hago esta disciplina aquí en el municipio de Tuluá, más como una estrategia del continuo proceso de rehabilitación, como una ayuda en la inclusión social para estas personas, ya que son las personas que tienen mayor discapacidad. Es un nivel muy alto en las lesiones, algunos dependen totalmente de quien sea el cuidador, un familiar o un auxiliar de enfermería. Entonces, pues es muy importante brindarles el servicio a ellos. Lady Nieto, coordinadora del Deporte Adaptado y Paralímpico del Inder, entregó un balance de las competencias en las cuales participaron los bochistas zulueños. Participamos este año en un evento que realizaron en Cali, pues todo esto nos sirve como proceso para ellos para foguearse y la idea es que en el próximo año se participen los Juegos Departamentales de Buenaventura. Inicialmente este deporte es jugado solo por personas con parálisis cerebral, el cual puede ser jugado por deportistas en silla de ruedas con discapacidades totales o parciales en sus extremidades. En esta disciplina se utilizan cuatro categorías. Existen categorías como en la disciplina convencional, en esta disciplina es BC1, BC quiere decir bochas como la abreviatura. Uno es para personas con parálisis cerebral que no pueden mover su silla de ruedas, pero que tienen función por lo menos en una mano o en un pie, pueden lanzar también con el pie. La categoría BC2 es para las personas que mueven un poco su silla de ruedas, tienen mayor desplazamiento y tienen mejor movimiento con las manos. La categoría BC3 es las personas que no tienen suficiente movimiento o fuerza muscular para hacer el lanzamiento de la bocha y utilizan una canaleta como lo que vemos aquí al fondo, algunos utilizan un aditamento como en la cabeza como un casco o puede ser en la boca para poder hacer el lanzamiento. Y la categoría BC4 es de las personas que no tienen parálisis cerebral, pero que tienen otra condición que afecta a sus cuatro miembros, como lo es la lesión medular. En la mayoría de los que tenemos aquí tienen esta lesión. El bocha ayuda a mejorar el desarrollo personal y social de las personas que lo practican. Los basquetbolistas turueños desde ya se están preparando para las próximas justas departamentales que se disputarán en el año 2019. El equipo de la Villa de Céspedes tiene como reto derrotar a los equipos más fuertes del departamento. Hemos estado haciendo clases funcionales en el gimnasio Ochoa, hemos venido trabajando lo que es fuerza explosiva y resistencia a la fuerza y hemos estado acá en el Benicio Echeverry trabajando ya lo que es técnica y táctica. ¿Qué esperan de estas justas? Pues esperamos dar una buena participación, primero que nada es pasar las eliminatorias y ya llegar a los juegos departamentales a dar lo mejor. Nos hemos preparado mentalmente y físicamente para que ellos se vayan acostumbrando y que sepan que es un rival fuerte para que den lo mejor cada día. Desde ya se evalúan a los rivales que podrían participar en esta competencia. Sí, Cali es uno de ellos, igual que también Cartago y Buga, pues por ahí andemos escuchados. ¿Fácil o difícil vencerlos? Pues nada es fácil, es difícil por lo que Cali siempre como se ha escuchado es un rival fuerte, pero pues esperemos a ver que sean esas justas. El 2018 fue un año positivo para el hockey tulueño, pues el club en gala logró destacarse en varias competencias departamentales y nacionales, además de clasificar a deportistas a la Selección Valle y preseleccionar a la Selección Colombia. El balance positivo se vio reflejado en todas las categorías del hockey tulueño, así lo ve a conocer Mario Herrera, el entrenador de esta disciplina deportiva. Satisfactorio totalmente, lo que se había planeado desde el inicio del año, pues todo se cumplió en un 90%, tuvimos algunas dificultades, pero todo lo normal. Se logró ir a todos los Juegos Departamentales, se logró ir a un nacional, se logró que tres deportistas fueran al proceso de Selección Colombia en Damas, dos deportistas en Selección Colombia Juvenil, se logró ir al proceso de Selección Valle, se logró que en este proceso quedaran también deportistas en representación de Tuluá, y se ganó el departamental en la SU-15, estamos muy contentos porque el trabajo se vio desde enero y ya a hoy diciembre estamos culminando en un buen proceso. Después de este buen año para el hockey, son muchas las aspiraciones para el 2019. Vamos a aspirar a que los que vienen en masificación puedan ir a un torneo nacional, es el pensado de nosotros, y pues con la administración se está hablando con la directora del INDER, Carol René, que ella está totalmente el apoyo para nosotros, y bueno, agradecer totalmente a los papás, a la comunidad en general y a nuestra directora que ha estado pendiente de lo que ha pasado con el hockey. De aquí en adelante pues vienen ya los procesos para el mundial y para otra vez para lo de Selección Valle, que arrancamos el plan de trabajo desde enero, nosotros descansamos un mes y volvemos a arrancar con todas las pilas para volver a hacer un buen año el 2019. Bueno y hasta aquí la información deportiva, hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Educación superior, valores y calidad, la mejor de la región, unidad central del Valle del Cauca. Usseba, Usseba. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho. En nuestra página web www.useba.edu.co Usseba, una institución para llevar en el corazón. Llego a Tulu a la tienda que ellas prefieren. Curuba, bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba, bolsos y accesorios de todas las marcas, acero, murano y oro golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Curuba, bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? Puede ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-884650, 321-842-1734. Hermes Comunicado. Y esta es una excelente obra social. En Búgala Grande, un grupo de personas se reunió para recolectar fondos y restaurar el tradicional reloj de la parroquia San Bernabé. También se adelantan labores de restauración del campanario. Muy bien. El tradicional reloj de la iglesia de Búgala Grande estuvo tres años sin dar la hora. Un grupo de ciudadanos lideró varias actividades hasta recaudar el dinero suficiente para enviarlo a reparar a Cali. Podemos decir que estamos muy satisfechos por la respuesta que hubo en la comunidad. La suma estimada para la reparación del reloj, logramos reunirla a 23 millones de pesos aproximadamente, gracias a los aportes que hizo la comunidad, gracias a ese espíritu cívico que mostró la comunidad y gracias al sentido de pertenencia que mostró mucha, mucha gente de Búgala Grande. En este momento el reloj se encuentra en la ciudad de Cali. Podemos decir que está prácticamente ya terminado, esperando el momento para reinstalarlo. El reloj de fabricación suiza tiene toda una historia de generaciones en Búgala Grande. Varias generaciones, entre ellas la mía, creció mirando los tableros del reloj. Oyendo las campanas del reloj. Así haya mucha tecnología hoy, así uno cargue la hora, cargue el tiempo en un celular inmediatamente, uno está acostumbrado ya, como aquí en Tuluá con San Bartolo, me disculpan la expresión, alzar uno la cara y mirar qué horas son. Nosotros en Búgala Grande crecimos con ese reloj. Lo queremos conservar porque sabemos el valor histórico, el valor afectivo que muestra para la gente de Búgala Grande. También se adelantan reparaciones en el campanario de la parroquia. Estamos a espera de que la situación con las campanas, que mostraron un riesgo de desprenderse y causar una tragedia, se resuelva. Sabemos que ya se está trabajando en esa materia, en el desmonte de esas campanas, y luego hacerle unos arreglos a la cúpula del templo para que quede toda la situación solucionada y nosotros poder reinstalar el reloj. El objetivo es entregar el reloj de nuevo en funcionamiento en la última semana de diciembre con una celebración en la que se espera participe toda la población. Desde el Centro de Estudios Regionales Región se lidera el proceso para la celebración del Bicentenario, además de resaltar la batalla de San Juanito que se desarrolló en Guadalajara de Uga. Bueno, en el mes de junio de este año en Bogotá, en una convocatoria que hizo la Academia Colombiana de Historia apoyada por el Ministerio de Cultura, nos pusimos unas tareas de iniciar la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Esto llevó a que nos planteáramos la posibilidad de hacer una serie de encuentros regionales para hacer tareas conjuntas porque la independencia, siendo nacional, tiene unas características regionales muy específicas. En este caso, el Valle del Cauca es el centro que, digamos, el motor de la historia de la independencia porque prácticamente aquí comenzaron. Y si bien comenzaron en Cali, se sellaron esta famosa batalla que hay entre Uga y Tuluá, que es la Batalla de San Juanito. Con eso se buscara conocer otra parte de la historia de la independencia, pues Buga estuvo permanentemente vinculada a los acontecimientos para lograr este suceso histórico. Esto en parte a la Batalla de San Juanito. Porque la historia de Colombia ha estado muy pensada desde Bogotá y Bogotá desafortunadamente ha ignorado mucho las regiones. En este momento estamos tratando de corregir eso. Nosotros también tenemos una voz y queremos hacernos escuchar. De los Vallecaucanos tenemos que contar nuestra propia historia de la independencia, una historia de la independencia que está unida a Bogotá, curiosamente, porque precisamente en la unión entre el Valle del Cauca y Bogotá se inició la Guerra de Independencia. Se da la primera batalla de la independencia y se da la última batalla de la independencia en lo que es el nuevo reino de Granada en el Valle del Cauca. Entonces, si no hablamos del tema, si no lo discutimos, si no lo posicionamos en la memoria de la gente, si la gente no se apropia su historia, pues seguiremos en un desconocimiento, una exclusión, que es lo que estamos tratando de corregir. Tras el primer encuentro de academias y centros de historia del suroccidente colombiano, se busca consolidar varios textos que cuenten la otra parte de la independencia. Y desde luego van a salir unos textos que esperamos lleguen a los colegios, que los profesores lo lean y le cuenten a sus estudiantes, a las escuelas y colegios, cómo nuestros antepasados en nuestras ciudades participaron en los hechos de independencia. El Hospital Tomás Uribe Uribe realiza la Semana de la Salud. Los detalles los tiene nuestro compañero Rubén Goyes. Adelante Rubén con toda la información desde el Hospital Departamental. Así es JJ, y hasta ahora me encuentro desde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, donde se lleva a cabo la Semana de la Salud y me encuentro precisamente con la funcionaria del Hospital Departamental, Olga Patricena. ¿En qué consiste la Semana de la Salud? Bienvenidas en ese noticio. Muchas gracias, E.N. La Semana de la Salud consiste en que todos los empleados del hospital nos reunimos a formar parte de una semana muy especial para todos. Se dio inicio a partir del día lunes y va hasta el jueves, con actividades diversas, como es spa de manos, relajación corporal, masaje de columna, de espalda. Hemos estado realizando diferentes actividades en todas las salas. La idea es integrar a toda el personal en estas actividades, con el fin de darle la importancia que tiene cada uno de los funcionarios dentro de nuestra institución y nuevamente invitarlos a que formen parte de la Semana de la Salud. Sí, en la tarde vamos a tener un espacio social, vamos a tener rumba terapia el día de hoy, mañana vamos a tener una actividad de pilates, el jueves se va a hacer el cierre con actividades sapo, se van a premiar primero y segundo puestos y la gerencia se va a vincular con una actividad de integración con todo el personal de la institución. Qué bueno que usted invita a los demás funcionarios que no han participado esta Semana de la Salud a que se acojan a la jornada. Bueno, hacemos extensivo a todos los funcionarios del hospital para que nos acompañen a esta actividad, ya que es una actividad de mucho crecimiento, es una actividad de esparcimiento, es una actividad para que todos tengamos una afinidad laboral. ¿En qué horarios pueden participar y en dónde precisamente? Bueno, nosotros iniciamos nuestra jornada de la salud desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el fin de dar una buena cobertura a todo el personal. Se van por todas las áreas, con el fin de hacer partícipe a todas las áreas del hospital. ¿Todos estos procesos están proyectados para siempre proyectarse mejormente y prestar una salud? Sí, la gerencia ha estado muy activa en esta actividad, nos ha dado todo el apoyo, la gerencia, talento humano, el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo y el Comité de Bienestar Social. Esta es la información que se presenta de última hora, JJ desde el Hospital Departamental Tomasurio y usted continúe con más información. Muchas gracias. Bueno, todavía tenemos tiempo para ir. Rubén, muchísimas gracias por esa información oportuna. Y ustedes, muy amables, por sintonizar CNC Noticias. Recuerden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias. 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 Aquí en Eclipse Perfumería Joyería Accesorios, manejamos una amplia gama de acero inoxidable garantizado, como también el rodeo. Además de eso, tenemos una amplia gama en lociones nacionales, con todas las marcas y garantizada su fragancia. Manejamos perfumería fina, importada. En inspiraciones podemos encontrar Paris Hilton, Britney Spears, Paco Rabanne. Podemos encontrar Bulgari, en las lociones originales podemos encontrar también marcas súper reconocidas, como la Carolina Herrera, como la Britney Spears, así como Paco Rabanne. Tenemos una amplia gama en perfumería garantizada original. En planchas manejamos la Remington, manejamos la Babyliss, manejamos Alice, todas con un año de garantía, secadores también, para uso personal y profesional. Tenemos máquinas para peluquería, como también para uso personal, todas garantizadas y a muy buen precio. Como también manejamos relojería para dama y caballero, manejamos piercing en toda la variedad, manejamos bolsos y billeteras para dama y caballero. Tenemos gorras, botas tácticas, gafas deportivas, zapatillas para dama y caballero. Tenemos ventas al por mayor y al de tal también, precios increíbles. Para aquellas personas que vienen a comprar a nuestro almacén y no tienen la cantidad suficiente de dinero, también tenemos sistema de separado con dos meses de plazo. Con el número de teléfono 318-432-7321 y el 225-5974. En Tuluá Despierta vamos a tener grandes promociones, sorpresas y obsequios. Los esperamos aquí en Eclipse Perfumería y Joyería, ubicados en la calle 26, número 2229. Por eso y más, esperamos a que vengan a nuestra perfumería y joyería Eclipse. También tenemos sistema de separado, manejamos las redes sociales en Facebook, nos pueden encontrar como Eclipse Perfumería Joyería de Accesorios, en Instagram como Store-Eclipse y estamos ubicados en la calle 26, número 2229. Los esperamos para tener el gusto de atenderlos. Mi nombre es Wilmer López, soy optómetra de óptica visión. Estamos invitando a toda la población en general de Tuluá y a todos los municipios de nuestro alrededor para que hagan partícipes del gran evento o la gran promoción que vamos a realizar a partir del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Vamos a tener todo lo que es descuento en monturas. Monturas de 30, 40, 50 hasta 120 mil pesos solo van a pagar 35 mil. Y monturas de 140, 150, 200 en adelante solo pagan 50, el 50%. También podemos encontrar todo lo que son lentes de contacto formulados, lentes de contacto cosméticos ya que se avecina a diciembre y todo lo que es en lentes oftalmicos como protección antirreflejo, protección transición, lentes fotocromáticos y gafas deportivas. Manejamos también aquellas personas que necesiten crédito, manejamos la plataforma del System Credit, el cual la persona puede llevar el artículo totalmente sin dar cuota inicial o si desean dar cuota inicial también se le puede hacer. Entonces ya saben que pueden llevar sus gafas también a crédito. Tenemos gran variedad de monturas, monturas que están a la vanguardia de la moda, colores, formas, diseños para niños, que ahora la tendencia en los celulares, en los computadores, las tablets, también tenemos todo lo que es en monturas y lentes antirreflejos. Es muy importante si usted empieza a ver borroso, si empieza a padecer dolor de cabeza, si está más de 8, 10 horas en un computador, hacerse un examen de optometría. Estamos invitándolos a todos a que aprovechen esa gran promoción. Igual les hacemos el examen, le asesoramos sobre el lente indicado para cada paciente. Recuerden, óptica visión, perfecta calidad óptica. Estamos ubicados en la calle 26, número 2426, teléfono 231-6630. Bienvenidos a Sport Shop. Es una invitación para todo el centro y norte del valle. Estamos ubicados en la carrera 23, número 2607. Te podemos ofrecer toda una línea deportiva, lo que son sudaderas, conjuntos, buzos, gorras. Toda la calidad que manejamos es una calidad que es importada, que es de muy buena calidad y manejamos muy buenas marcas como la Nike, Adidas, Under Armour, Ribú, Fila. Entonces son marquitas que ahorita están en el apogeo y también manejamos gran variedad en cross. Somos muy fuertes en la línea de cross que te podemos ofrecer desde la línea infantil hasta la línea adulto. En camuflados, en diseños clásicos, trator, chispa. Y también manejamos una gran variedad de pins que son decoraciones para la marca de cross. Y son los últimos diseños de figuras infantiles y tanto para equipos de fútbol, que son para nosotros los adultos. También manejamos la línea de Convert. En ese momento Convert tenemos buena calidad en buena variedad, en colores y diseños que son los que están ahora de moda. Y también tenemos lo de las gorras, para que vengan y disfruten toda la gran variedad que tenemos en marcas y muy buena calidad. Nuevamente, para hacerle la invitación a Sportshot, estamos ubicados en la carrera 23, número 2607, que es todo el centro de Tuluá. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram, Sportshot, y en el Facebook como Sportshot también. Y nos pueden ubicar en el WhatsApp 315-514-6761 y en el línea fija 224-4211. Si tienen alguna inquietud, que les mandemos fotos o cualquier inquietud, pues nos pueden agregar en el número que la cabita se lo habito nuevamente, 315-514-6761. Ahí cualquier cosa los podemos atender con el mayor de los gustos. Presten mucha atención a los siguientes interrogantes. ¿Se le cae el cabello? ¿Tiene su abdomen inflamado? ¿Sus pies tienen mal olor? ¿Siente mucho sueño o tiene manchas en la cara? Presten mucha atención a las enfermedades del intestino grueso. Los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de la salud provienen de un intestino tóxico. Vamos a escuchar esta información. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!